Hola, ¿qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Amnesia Nos quedamos después de investigar unas cloacas que había aquí en esta puerta Tuvimos que abrir tres válvulas para que se llenara una especie de caja que se oían voces dentro de ella Y bueno, al hacer eso se oían como voces, como chasquidos en el agua Como que daban zapatazos en el agua Perdón, chasquidos, ¿no? Estoy nervioso ya y acabo de empezar a jugar Intentaremos averiguar qué es lo que nos falta por hacer Ya que lo hicimos, conseguimos darle a las tres válvulas Pero no conseguimos, pues, hacer nada O sea, no conseguimos ver qué sucedía Ni averiguar qué misterio ocultaba este escenario, ¿no? Esta habitación, bueno, habitación se puede llamar, que es gigantesco Y encima, esto ya lo abrí, ¿no? Sí, vale Aquí ya nos oyen voces, ¿vale? Y encima, pues, que tiene un aspecto bastante de alcantarilla, ¿no? No de habitación Vale, a ver, a ver, a ver, ¿por dónde tenemos que ir? Yo creo que ahora podemos ir a otro sitio, supuestamente Ya que hemos ajustado el nivel de, pues, del agua, ¿no? O de lo que sea, no sé, no sé, estoy nervioso, no sé lo que hacer Estoy como que estoy, pero no estoy Porque, a ver, supuestamente Aquí ya no hay nada que hacer Porque ya he ido a las tres válvulas Las he abierto Y ya me estoy quedando sin cordura Y voy a morir Entonces, yo creo que vamos a irnos al... Al... Bueno, al hall Por así decirlo Al sitio principal Esta es otra válvula, ¿no? Vale, sí Fuera, fuera, fuera Esta no la voy a tocar What the fuck? Ah, que se pueden cambiar de... ¡Ah! Yo no lo sabía Joder, yo creo que me tengo que ir un poquito para atrás Y volverla a poner Pero, ¿por qué no te pones así, tío? ¡Oh! Había que cambiar el... El... El orden ¿Y ahora qué? Eso está funcionando Vale ¡Ah! Ahora puedo hacer esto Vale Ya lo sé Ya sé lo que hay que hacer ahora ¡Ahora puedo ir! ¿Qué cojones? Vale Menos mal, chaval Vale Ya empieza Ya empieza, ya empieza Ya empieza El mal rollo Vale, ya puedo Bajar el otro elevador Supuestamente, ¿no? No tengo mucha idea De lo que hay que hacer Pero... Se intuye Espero que aquí no haya nada Vale Y este también Vamos a bajarlo Ahí está Ahora funcionan los dos Eso era lo que me faltaba Chicos Tengo que abrir esa puerta Supuestamente No tengo que hacer que se abra ¿What? ¿What? ¿Qué? Necesito un empujón Eh... ¿Cómo que un empujón, tío? ¿Puedo rellenar esto de aceite otra vez? ¿No? Un empujón, tío ¿Cómo consigo un empujón? ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¡Eh! Vale Tengo que ir corriendo Supuestamente, ¿no? Corre Eh... Pues no sé qué hay que hacer Estoy muriendo, eh Tú, chico Ya, ¿no? Todo está bien Me quita muy poco daño Vale ¿Y qué ha notado? Ha notado algo, tío Es que qué pesadez Con lo de anotar Me encuentro una vacuna Para atravesar de forma segura Las cloacas Eh... Vale Una vacuna Ya, pero es que necesito Entrar ahí arriba ¿Cómo que un empujón? ¿Cómo que un empujón? Necesitará un empujón Para desplazarlo, tío Vale Creo que ahora sí Creo que ahora sí Creo que ahora sí sé Ya está, ¿no? Perfect Me he hecho daño ya Ya estoy jodidísimo ¡Hola! Estoy súper jodido Estoy sangrando Pero bastante encima Necesito el laudano ese Pero, pero... Pero... Ya Me estoy súper muriendo Vale, eh Hemos avanzado bastante Yo pensaba que me iba a quedar aquí topillado Y al final, pues... Tanteando, tanteando Lo hemos conseguido Vale ¡Uh! ¿What the fuck? Eh... He traspasado la pared He traspasado la pared, chicos Menudo bug ¿Qué ha pasado? ¿Hola? Me estoy yendo del pasadizo Menudo bug ha habido aquí Eh... Supuestamente me moriré, ¿no? Anda con cuidado What the fuck? No he entendido esto ¡Ah! Menudo bug que hay aquí Aquí hay un bug Aquí hay un bug ¡Ah! Pero ya no puedo pasar Otra vez tengo que morirme ¡No! 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 ¡Que era broma! No quería hacerlo otra vez Tío, también Eres súper tonto ¡Ah! Vale Buena Vale ¿Sigo estando muerto? Sí Algunos cortes y magulladoras Ojo, eh Ojo que Me he curado un poco Pero ¿Puedo atravesar todas las paredes? Porque si puedo atravesar todas las paredes ¡Ah! ¡Es un gran problema! Es un gran problema, tío Pero ¿qué le pasa a las paredes de este laberinto? ¿Por qué me caigo? Por el vacío ¡Joder! ¡Dios, toda la sangre que hay aquí! Es un tío Está rígido por el rigor mortis Y no puedo llevar un muerto Y no puede llevar muerto más de un día Por favor Finalmente he descubierto a qué se deben las misteriosas muertes de los creados y los prisioneros Parece que la cloaca abierta recientemente como medio de transporte está plagada de un peculiar hongo venenoso Las víctimas parecen haber sufrido un brote extremadamente rápido de una enfermedad que afecta a todo el cuerpo Algunos de mis hombres, incluido yo, me han salvado afortunadamente de esta calamidad Pero está claro que esto paraliza mi progreso Los prisioneros mueren rápidamente y su esencia vital contaminada carece de la energía que busco Debo empezar inmediatamente a buscar una vacuna Vale, ¿chesquero? ¿Laudano, por favor? Quiero un Laudano Laudano ¿Qué es esto? Temo por Daniel Por su insensatez Que me muero Temo por Daniel Por su insensatez Está corrompido por la sombra que se acerca y no será capaz de atravesar la puerta ¿Podrá aceptar esto al final? Mi amor, he visto el mal en él ¿Cómo voy a confiarle la verdad? Qué cruel ironía que tenga que hacerle a él lo que Agripa me hizo a mí Agripa Vale, otra nota La vacuna que permite que mis hombres trabajen en la cloaca llena de hongos es un éxito confirmado Lamentablemente solo se han curado algunos de los creados Ya que el procedimiento ha resultado difícil Nosotros fallecerán y al final tendré que crear más de ellos para que mis experimentos sigan funcionando Ten en cuenta que una inyección de sangre vacunada funcionará como protector el tiempo suficiente para atravesar las cloacas sin ningún riesgo de infección Será perfecto para transportar prisioneros Vamos, que me tengo que ir rápido Lo siguiente cuando me eche la cosa esta Vale ¿Por qué le tocas otra vez a mí? Cuando me eche la vacuna ¡Hola! Hay cucarachas, tío ¡Míralas! ¡Se van! ¡Se van! ¡La locura ¡Oe! Que suena por ahí ¡Oe! Voy a morir Sonan cadenas Voy a cerrar esto Que no quiero que alguien me sorprenda No hay lauda, ¿no, chicos? ¡Dios! Esto está infectado de mierda esa No hay nada por aquí para coger Tengo que encontrar aquí las cosas Supongo, ¿no? Voy a irme Y voy a ir por el otro lado ¿Vale? Voy a encender esto Vale, no puedo No puedo Está muy oscuro Demasiado oscuro Dami, Dami, Dami Ten cuidado, Dami ¿Qué es esto? Cugo de cobre Lo mataron Está abierto, tío ¿Qué hay aquí? ¡Eh! Chesquero Dos, tres días Esto es absurdo Me está gastando el aceite Por las visiones estas Vale Corre Corre, Dami Corre A ver Esta barra de cobre ¿Para qué sirve? Tuvo de cobre fino No sé, tío Me voy, me voy, me voy Ya, ya, ya Ya Pesadez Madre mía Ya está Joder No puedo utilizarlo Por aquí No puedo utilizarlo Para nada ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Muérome ya ¿Sabes? No sé Qué pedazo de regalo No se lo quiere llevar Qué pedazo de regalo No se lo quiere llevar A ver, aquí tiene que estar la solución Tío, o sea, es que no puedo No puedo enganchar el cobre este a nada A ver, esto, el trozo de cobre no sé para qué sirve Supuestamente para crear la vacuna Pero es que no me dice nada No me dice nada ¿Tú qué? ¿Tienes alguna respuesta? ¿Tienes alguna respuesta? Es que yo lo he intentado con este hombre ¿Qué ha dicho? No se puede penetrar el cráneo ¿Cómo que no se puede penetrar el cráneo? ¿Cómo que no se puede penetrar? No se puede penetrar el cráneo ¿What the fuck? ¿Cómo que no? Eh ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Hala, chaval! Y esto lo... ¡Hala! ¿What the fuck? El tubo es fino pero no es suficiente como para penetrar mi piel Eh Aguja Ah, esto, 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 aguja ¡Eh, no, no, no! Aguja Que se le escapa la sangre toda Me he pinchado la... Me he pinchado... ¡Ah! No necesitaría volver a inyectar la sangre Vale Me he pinchado su sangre para poder Eh, eh, eh Soportar El... El entrar ahí abajo Donde... Donde está la sala esa De... Llena de... 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 De longo ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tú? ¿Qué es eso? Pero es que eso no suena como el monstruo normal Estoy súper jodido Sí que hay, tío Voy a morir, eh Lo que es salir de aquí Estoy súper jodido Demente, digo Voy a cerrar esto ¡Ah! ¡Que la he roto! Mira la luz, por favor Nada, tío Ahora tengo que esperar a que se le pase la cordura esta Que pone tres puntos suspensivos Que es cuando ya está medio muerto Míralo, míralo fijamente Métete dentro Métete dentro Dios, chaval Ese bicho era diferente al otro Ese bicho era diferente Pero ya una cosa rarísima Es que tengo la piel de gallina y todo ¡Qué susto me ha pegado el cabrón! ¡Qué susto me ha... ¡Venga! 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 ¡Vete! ¡Vete por ahí! ¿Apenas? ¿Qué? ¿What the fuck? Estoy sangrando Me pone Ahora sí que puedo aguantar, ¿no? El heredor este Ya no me muero Vale Bien Cloaca Vamos a lo más profundo de todo ¿Sabes? A lo más profundo de todo A ver dónde me lleva esto Y no tengo aceite Con los chesqueros Vale Había algo ahí Mira los malditos hongos, tío Vale Vale, como ven Ah, ¿qué es ese? No lo había visto, tú ¿Pero es el mismo? Pues voy para el otro lado Donde no está él Obviamente No mire para dónde está él Mira la maldita agua contaminada Vamos a ir por aquí Que es por donde acaba de abrir El pasillo este ¿No? ¿Estoy bien ya? Bueno Mejor Estoy mejor que antes ¿Qué pasa? No me ha asustado Pero porque ha sido algo raro No ha sido como un susto Oh La salida Está roto esto, ¿no? Qué putada Vale Vale, vamos por aquí Vale, ¿qué toca hacer aquí? A ver ¿Qué me está diciendo? Las dos palancas controlan las ruidosas máquinas Ah, vale ¿Y qué? Aceite ¡Oh! El aceite está lleno Ya estoy feliz Mira los malditos algos, tío Mmm Que bien huele ¡Eh! Me he quedado bugueado Vale Vale, eso va más lentito No ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí? ¿Son cabezas? Vale Apenas suena ya la máquina Viene para acá, ¿no? Viene para acá ¿Qué hago? ¡Vamos! Vale Por aquí ya no, por aquí tampoco hay nada Tengo que volver Tengo que volver por donde estaba el monstruo antes Vale Vale, y no hay chesqueros Para encender un poquito de luz Macho Ni un maldito chesquero Bueno, chesquero, antorcha, perdón Los chesqueros son los que utilizo para encender las luces A ver que le pasa a esto Parece que la tubería está suelta ¡Ajá! ¿Puedo picar esto? Vale Esa tubería la puedo usar, ¿sabéis para qué? Para... Para parar la cosa esa que está todo el rato en funcionamiento Un chesquero Sí, pero... Si no hay luces para encender ¿Para qué me das el chesquero? Me lo meto por el Q ¿Eh? Espera, 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 que eso no Vale ¿Qué es esto? Vale, nada El monstruo aparece ahí delante ¿Cuánto te apuestas? El monstruo estaba detrás Vale Vamos a ir por aquí, a ver qué es ¿Qué hay? O que... Yo que sé que... ¿Qué nos depara esta puerta? ¡Ah! ¡Ah! ¡Son monstruos de estos! ¡Son los monstruos! No hay nada Es un monstruo muerto, tío Vale, voy a coger esto Y me lo voy a llevar aquí Para que piensen que es el bicho Aquí, cirujano dummy Intentando colocar Al monstruo para que luego me ataque Y me mate, ¿vale? Bueno Eh, te he intentado arreglar, macho Eh... Yo he hecho todo lo que he podido Me voy No sé qué hay que hacer ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy a matar Me voy a matar Vale Pon aquí el farolillo Por aquí se puede ir antes Yo creo que no, eh Me está abriendo como una especie de camino Es que... Ya tendría que haber... Tendría que haber dejado de jugar ya hace tiempo, ¿vale? Porque este capítulo se me va a hacer súper largo Pero es que no puedo dejar de jugar Necesito saber qué... Qué respuestas ¿Qué pasa esto? Ay, está ahí Está ahí, tú ¿Qué hay que hacer con el bicho ese? ¿Qué hay que hacer con el bicho ese? Le llamo la atención ¡Viene! Estaba ahí parado Me voy Me voy Corre Corre ¿Qué pasa? Dios, que está detrás mía Corre 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Está debajo? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué ha pasado? Este tipo de cosas siempre te acompañan ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¿Dónde estoy ahora? Vale, chicos, lo dejamos aquí Lo dejamos aquí porque es un nuevo escenario Y hay que investigar otra vez cosas Y seguramente que haya nuevos acertijos y eso Joder, es más largo de lo que yo pensaba el juego, eh Y me está dando Me está dando como mini infartos, ¿vale? De verdad Me lo paso un poco mal jugando a este juego Pero bueno Había que acabarlo, chicos Empecé la serie Y hay que... Hay que acabarlo ya Hay que acabarlo ya Y bueno, si queréis más amnesia Pues me lo ponéis por los comentarios Y... Y yo seguiré subiendo las tres partes Que son tres, ¿vale? Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Dadle un fuerte like Y compartidlo Para que llegue más gente Y formemos así una comunidad Mucho más grande Muchos besitos Muchos abrazos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, guapos Chao, chao